Monsanto Monsanto solamente nos va a traer muerte y muerte para nuestros hijos Lo único que hemos recibido tanto del gobierno de la provincia de Córdoba como el gobierno del municipio son palos, palos y más palos Ahora de la Sota tiene una ley de ambiente que está a punto de lanzar Monsanto está haciendo un nuevo estudio de impacto ambiental Se va a instalar legalmente Monsanto porque hay acuerdos de los gobiernos pero no va a funcionar porque no lo vamos a dejar funcionar A estas madres las tenemos incorporadas porque ellas están salvando la vida intentando realmente recuperar la dignidad del pueblo por todos los lecones Lo que está sucediendo en la sala es que hay una conferencia de prensa que hemos convocado desde Unidad Popular para escuchar a los compañeros de la Asamblea de Malvinas Argentinas Lucha por la Vida y las madres del barrio Ituzanguánexo de Córdoba Ellos están luchando contra la instalación de una planta de Monsanto en esa localidad en Malvinas Argentinas hace 8 meses que están bloqueando la entrada al predio como para que no se pueda continuar la construcción de la planta y en este proceso de lucha de 8 meses han sido criminalizados, reprimidos, golpeados sin embargo están resistiendo y bueno, en principio es apoyar esa resistencia y a su vez darles la posibilidad de abrirles este espacio para que los escuchen los diputados y se comprometan con el tema y ver que se puede hacer desde acá, desde la Cámara o desde el Congreso Nacional Hoy tenemos que retirar los resultados de unos análisis de sangre para ver las muestras de agrotóxicos y agroquímicos que había en la población de Malvinas Argentinas El muestrario se hizo en una base de 10 personas adultos y niños y eso tiró la ventana de saldo de 10 personas con agrotóxicos antiguos en sangre o sea, esto es lo que viene a probar lo que nosotros veníamos diciendo Malvinas ya es un pueblo fumigado desde los años 80 con el auge de la soja y hoy el intendente de Malvinas y de la Sota y la presidenta nos quieren meter este Monsanto Justamente estamos planteando acá en el Congreso estamos planteando que Monsanto se quiere instalar en Malvinas Argentinas que tiene el aval de la presidenta de la nación del gobernador José Manuel de la Sota y del intendente y que nosotros estamos como pueblo diciendo no, que no se va a instalar y bueno, que los hacemos responsables de todo lo que puede llegar a pasar en ese lugar porque nosotros sabemos que vienen más represiones más golpes y eso es lo que estamos avisando acá y que parte de todos estos disputados lo estamos poniendo en conocimiento de esto que va a pasar y van a ser responsables de lo que se viene entonces necesitamos que actúen ya que estos señores funcionan y se les paga un sueldo porque acá están cobrando sueldos grandísimos para que defiendan al pueblo y no para que negocien la salud del pueblo que es lo que se está haciendo nosotros tenemos una responsabilidad que es tratar de articular las diferentes posibilidades que tenemos de respaldo institucional están presentes los compañeros de la Asociación de Abogados Ambientalistas de apoyo jurídico y de todos los instrumentos que podemos manejar para diseñar con mayor precisión una estrategia que nos permita planificar tener el mayor nivel de efecto político para que esta lucha además de ser tal además de ser digna logre el nivel de triunfo que necesitamos que se logre para dar pasos en el desmonte del modelo vigente en la Argentina y en ese sentido yo creo que deberíamos discutir los legisladores con los compañeros de Malvinas la posibilidad de conformar una comisión plural de legisladores nacionales de diputados y de senadores que pueda hacerse presente en la provincia de Córdoba y que pueda tener digamos reuniones con todo el sistema político institucional y las organizaciones más importantes de la comunidad pidiéndole incluso reunión al gobernador para plantear esta situación y rodear con el máximo nivel de respaldo institucional que podamos a la lucha de los compañeros en Malvinas esta gente que estuvo hoy viene a denunciar que les pegaron que lo apalearon que le amenazan a la familia y la idea era fundamentalmente darle un poco de espalda política a esta pelea que ellos vienen realizando felicitar desde luego a Daniela a Sofía y a todas las madres y a los chicos y a todos los que acompañan este movimiento yo los llamo los defensores de la patria los defensores de la patria nuestros héroes de este momento porque defienden la vida y la salud de todo este pueblo alguien habló de genocidio y no me parece exagerado hablar de genocidio cuando consciente de que se está utilizando un veneno se lo esparce alegremente a veces yo creo que ya a esta altura no podemos alegar desconocimiento Monsanto es una multinacional extractivista de Estados Unidos que si viene a dueñar de los recursos naturales de la República Argentina viene a saquear viene a expulsar a los campesinos viene a traer enfermedad y muerte entonces nosotros no le vamos a permitir como argentinos que somos y como damnificados que sin tal es el mal más allá que tenga todo el aval del gobierno tanto nacional provincial y municipal el pueblo le dice no le dice basta entonces no se van a instalar y los hacemos responsables de lo que nos puede llegar a pasar a los gobiernos y a la misma multinacional